Bueno amigos, vamos a preparar unos deliciosos deditos de queso mozzarella empanizados utilizando nuestro empanizador Bimbo y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes pimienta negra, sal, aceite, queso mozzarella, huevos, harina y empanizador Bimbo Vamos a empezar, vamos a colocar nuestra harina, harina de todo uso, acá en este tazón vamos a colocar estos dos huevos por acá ¡Ah! Extraño los huevos blancos yo no sé por qué hoy solo tenemos huevos rojos dicen que el pueblo decidió sin embargo a mí nunca nadie me preguntó a mí me gustaban más los blancos, la telita es más finita y al momento de rasgarlos es más fácil bueno, hemos colocado nuestra amiga de pan por ahí vamos a sazonar nuestro huevo con un poco de sal y vamos a poner también un poco de sal a la harina y un poco de pimienta negra al huevo y abundantemente a la harina puede ponerle algún otro sazón si usted quiere a la harina ¿Ok? vamos a batir ligeramente nuestro huevo acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente tengo yo aquí mi aceite bien caliente porque tiene que estar así bien caliente ¿Ok? vamos a tomar nuestros deditos vamos a pasarlos por harina vamos a pasarlos por el huevo vamos a colocar unos cuatro acá primero para ir de cuatro en cuatro trate de no poner mucho para no bajarle la temperatura al aceite ¿Ok? vamos a pasarlos bien cubiertos por el huevo y ahora por la miga de pan acá y acá ahora lo vamos a cubrir bien de la miga de pan o empanizador bimbo y lo vamos a poner en el aceite bien caliente por segundos tenga lista su su pinza y tenga listo acá un traste donde lo va a colocar un segundito afuera ¿Ok? acá y acá ¿Ok? yo ya tengo unos que hice previamente como pudo ver aquí en mi tazón para por cuestiones de tiempo ¿verdad? vamos a apartar esto acá vamos a limpiar un poco acá y vamos a emplatar ¿Ok? vamos a colocarlos con cuidado porque están calientes acá y esto es un bocadillo que usted debe de servirlo al momentito porque así lo agarra chiclosisísimo y delicioso sososososísimo empanizador bimbo facilita la preparación de tus comidas no te compliques más y dale a tu familia un sabor especial yo voy a colocar aquí mis mis deditos en un orden desordenado uy este se me calentó demasiado pero se ve riquísimo mire mire que rico ¡ah! ¡ah! lo máximo así que esa es la idea bueno yo voy a a llevarlo a la mesa y yo en mi casa lo sirvo acompañado de de una salsita ketchup o una salsita italiana y acá tenemos nuestra primera receta del día estos deditos de mozzarella empanizados ideal como un bocadillo o una entrada para sus amigos y su familia vamos a un corte comercial cuando volvamos continuaremos cocinando recetas deliciosísimas volvemos listos para nuestra segunda receta claro que si amigos bueno nuestra segunda receta vamos a preparar unos deliciosos espaguetis al burro que si algún día en algún premio que vaya a regalar 21 a la carta la pregunta es ¿cuál es el plato favorito del chef? y usted pone espaguetis al burro va a ganar los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes aceite de oliva sal pimienta negra espaguetis mantequilla queso parmesano ajo perejil bueno amigos estamos listos lo primero que vamos a hacer vamos a preparar nuestra mantequilla de ajo vamos a poner una barrita de mantequilla con aceite de oliva más o menos como un cuarto de taza más o menos si necesito más le voy a poner un poquito más y vamos a poner al gusto de cada quien la cantidad de ajo yo le he puesto tres dientes de ajo ok vamos a licuar otro poquitín más de aceite porque necesitamos que haya suficiente líquido para que licue vamos a ponerle un poco de sal y pimienta al gusto recuerde que hay que cocinar al gusto el que cocina es el que tenemos derecho a a inventar a cocinar con libertad ok vamos a poner esto por acá y vamos a ponerle un poquito de nuestro perejil ok un chorritín de aceite que le hace falta para que nos quede tal como la queremos queremos nuestra mantequilla de ajo ok ya bien licuada todo bien homogéneo yo tengo aquí mi sartén ya caliente y con ayuda de una espátula miserable vamos a poner esto el aceite nos va a ayudar a que no se nos queme nuestra mantequilla ok delicioso aroma vea camarados riquísimo vea bueno ya más fácil que esta receta no va a encontrar yo tengo aquí ya mis espaguetis ya cocinados de acuerdo a las instrucciones del fabricante porque recuerde que cada fabricante hace su fórmula y hay que hacerle caso verdad si va a utilizar pasta fresca esa si se toma como unos 3-4 minutos estoy picando aquí un poco de mi perejil toscamente que me va a servir para darle los toques finales y lo que voy a hacer ahora en esta mantequilla ya derretida con el ajo y el aceite de oliva voy a a colocar mis espaguetis por supuesto mi profesor de cocina italiana decía hay que darles ahora la pasta yo le voy a poner un poco más de pimienta porque a mí me encanta la pimienta tal vez para ustedes estimado amigo amiga va a ser suficiente lo que le pusimos a la mantequilla de ajo un poquitín de sal vamos a ayudarnos aquí con nuestras pinzas y vamos a bañar totalmente nuestra pasta lo que estamos haciendo acá es dejando que la pasta se caliente y se impregne de la mantequilla de ajo vamos a apartar lo que no estamos utilizando yo por aquí tengo un plato bonito cuánto tiempo vamos a tener nuestra pasta en la mantequilla de ajo aquí en la cacerola lo suficiente para que se caliente y lo pueda servir bañarla bien con la mantequilla de ajo vamos a colocarla acá en un plato vamos a ponerle queso parmesano y fíjese bien estoy diciendo queso parmesano no queso duro viejo no imitación de queso parmesano no no queso parmesano así abundantemente perejil picado y a disfrutar se ha dicho ¿verdad? ok vamos a llevarlo a la mesa recuerde que si hay un concurso donde para ganar tiene que decir cuál es la receta favorita del chef diga espaguetis al burro bueno amigos vamos a un corte comercial y 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 Gracias por ver el video.